¿Embrasada? ¿En serio? ¿Ninel Conde se pudo haber casado con el saco lleno? Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Clothes Up. Amigos, el pasado 27 de octubre, Ninel Conde y Larry Ramos contrajeron matrimonio en Ciudad de México luego de pasar una serie de obstáculos pero nada hizo que se detuviera esta celebración para que ambos, tanto el bombón como el peluquín tomaran la decisión de unir sus vidas por el resto de la eternidad. Pero evidentemente a muchos de nosotros nos llamaría la atención de por qué tanto afán y tanto apuro para que esto se llevara a cabo. Y el día de hoy te traemos la respuesta porque a través de Suelta la Sopa pues literalmente nos soltaron la sopa. Hay varias personas que son muy cercanas a la pareja y nos estarían revelando pues que Ninel Conde y Larry Ramos ya tienen el cargo hecho desde hace rato y pues Ninel Conde como ahora se cree una mujer pura y casta evidentemente no podía dejar que esa barriguita saliera antes del matrimonio. Lo contundente en todo este asunto es que a pesar de que esto es una celebración y que ellos pues afirman que tienen un amor real y duradero lamentablemente las polémicas no terminan aquí porque ya conocemos la fichita, ese personaje de aprendiz de delincuente que es Larry Ramos. Este hombre en Estados Unidos pues ya estaría contando con más de tres demandas en su contra por aparentemente quitarles de forma arbitraria más de 30 millones de dólares a diferentes empresarios incluyendo a Alejandra Guzmán. Sin embargo a este hombre se le estaría sumando otra demanda más. Ya que su expareja Oriani la venezolana que salió hace unos meses afirmando que Larry Ramos prácticamente era un monstruo pues el día de hoy vuelve a hacerlo y nos comenta que Larry Ramos ya ha sido citado a la corte y a los tribunales estadounidenses en más de dos ocasiones porque resulta y acontece de que esta parejita pues había hecho un trato en el cual Larry Ramos le habría asegurado y hasta firmado un papel en el que él se comprometía a pasarle 1.200 dólares mensuales además pagarle un seguro de vida valorado en 500.000 dólares simplemente para que Oriani se mantuviera la boca cerradita y el poder continuar con una vida como de solteros. Pero aparentemente Oriani ya está harta de la situación porque han sido demasiado los tipos de descaro que ha hecho este colombiano en su contra y en contra de la vida del bebé. De hecho hace muchísimo tiempo pues este mismo hombre habría cometido actos ilícitos en contra de Oriani incluso hasta el punto de pagarle a un detective privado para que este siguiera todo lo que hacía Oriani y el hijo de Larry Ramos y así pues mantenerla vigilada completamente. Oriani también afirma pues que Larry Ramos en múltiples ocasiones intentó pues quitarle la vida tanto a ella como al bebé. Ella incluso comenta que en el momento que ella se enteró que iba a tener un bebecito de Larry Ramos este hombre la quiso obligar a que ella perdiera el bebé. Larry Ramos en verdad tiene una personalidad totalmente escalofriante. Una de las cosas que también afirmó Oriani era que en el momento que ellos estaban juntos como pareja pues lamentablemente Larry Ramos se la pasaba más de viaje que compartiendo con ella y que muchos de estos viajes eran directamente a Nueva York. Más adelante ella descubriría que Larry estaría saliendo con otra persona y que esta persona se trataría nada más y nada menos de Frida Sofía la hija de Alejandra Guzmán y no era únicamente una sola mujer. Habían más de dos mujeres y entre ellas se destaca también la figura del bombón mexicano Ninel Conte. Lo que empieza mal termina mal y lamentablemente estos dos están jugando con fuegos. Ninel Conte estaría arriesgando toda su reputación y estaría poniendo en juego la custodia de su hijo Emmanuel por estar al lado de un delincuente como lo es Larry Ramos. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.